El Vaso Noches de alcohol Noches de no saber quién soy En sobrevivir Para ver el sol salir Me invitaron a fumar Y viste que yo Que no sé decir que no No iba a saber Lo que iba a suceder Pero mi cabeza estalló Yo no bebo de tu vaso Ni del vaso de tu amigo Yo no bebo de tu vaso Ni del vaso de tu amigo Me rescaté Y entendí la situación Podía ser Que tuviera algo Ni del vaso de tu vaso Ni del vaso de tu vaso Ni del vaso de nadie Ni del vaso de nadie De nadie De nadie De nadie Que no conozca ¡Muchas gracias!